Muchísimas gracias Oscar David por acompañarnos en la cocina de Adri. Venimos al living, estamos con nuestra primera invitada del día de hoy, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Cintia Antonio, bienvenida. Gracias por ver, bien enorme, recibirte. Bueno, el placer es mío, que me hayan invitado. No, un gusto, un gusto. Bueno, la presentamos. Cintia es nutricionista, pero a la vez especialista en enfermedades cardiovasculares y es miembro del Comité de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología. ¡Guau! ¡Cuánto título, Cintia! Sí, a partir de este año, quiero decir que este año se nombran este comité. Y hoy es el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, por eso queríamos invitarla para que ella como profesional nos comente la importancia que tiene una correcta alimentación para prevenir enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, Clarita. Bueno, primero les quiero contar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Antes se pensaba que la primera causa de muerte eran las enfermedades ginecológicas, en el caso de las mujeres, pero bueno, ya sabemos hace bastante tiempo que son las enfermedades cardiovasculares. Cuando me refiero a enfermedades cardiovasculares, me refiero a las enfermedades propias del corazón, como pueden ser el infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca y las arritmias, pero también a las enfermedades de los vasos sanguíneos o vasculares, como son, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, el infarto vascular y también la enfermedad vascular periférica. Entonces, normalmente, en el caso del hombre, el infarto agudo de miocardio da como una señal, la manifestación clínica mucho más, digamos, más marcada. El hombre siente un dolor muy fuerte en el pecho, como si fuera una pata de elefante. Es opresivo, entonces como si fuera una pata de elefante que le pisa en el pecho muy fuerte y a su vez ese dolor después se gradia en forma de corbata, todo masculino, imagínense cómo es, ¿no? Comienza acá en esta parte y se gradia hacia la parte izquierda del hombro, luego al brazo, al antebrazo y a veces, muchas veces, también se puede radiar hacia la espalda y confundirse con un dolor de columna. Muchas veces uno de estos termina con la muerte de la persona. La persona cuando tiene esa sintomatología ya también tiene una sensación de mareos, de falta de depresión, náuseas, a veces vómitos, tiene que acudir inmediatamente en cualquiera de las apariciones de estos síntomas. O sea que no es todo inmediato, se va haciendo de a poquito. No, no, es como, es paulatino, te da tiempo de llamar a la ambulancia. Hay advertencias anteriores a algunas alertas. Sí, estas manifestaciones clínicas son muy, muy marcadas y las tienen que tener en claro. Es más, me gustaría que tomaran nota. Tomen nota. Y en el caso de las mujeres es más grave, por eso justamente hay mayor causa de muerte en esta enfermedad, porque las mujeres, por ejemplo, subimos las escaleras muy rápido y tenemos taquicardio, palpitaciones, pero cede un poco la caminata fuerte y sucede que se nos va o se persuade ese dolor y decimos, bueno, ya pasó. Y ahí el ya pasó, es un llamado de atención que estás generando probablemente un infarto agudo en miocardio. Entonces vos vas a acudir a la emergencia médica cuando estás tirada en el piso, pero la verdad es que podríamos haberlo hecho antes, porque esa palpitación da la pauta de que algo no está bien. ¿Y cuál es el rol que cumple la alimentación? Bueno, la alimentación es fundamental porque hay una manera de prevenir la enfermedad cardiovascular, por suerte, y para eso estamos nosotros, las nutricionistas, que nos especializamos en esta patología. Y normalmente, puedo hablar horas de este tema, pero yo les voy a dar siete tips básicos. Me encanta. Tomen nota. Esto sí, por favor, también nota. Lápiz y papel. Lápiz y papel, porque bueno, en realidad la alimentación tiene que ser muy variada y equilibrada. Bien. Pero fundamentalmente hay que incluir todos los grupos de nutrientes y, por ejemplo, en el tema de los lácteos, que hay tanto, digamos, tanta controversia con el tema, yo les aseguro, porque hago rehabilitación cardiovascular y más allá de estudiar un paciente, digamos, por lo que vos veis presencialmente, lo estudiamos por adentro, en este comité científico, los lácteos son 100% importantes. Entonces, tres porciones de lácteos que incluyen leche, yogur o queso. ¿Derivado de la vaca? Porque viste que no se usa mucho el de la almendra de los ojos. Leche, muy buena la pregunta de Anima. Leche, hay una sola y es de vaca. Bien. Eso dice el código alimentario que no se le puede llamar leche a la bebida vegetal a base de soja, ¿no? O sea, eso, si vamos a hablar de veganos, es otro tema, pero yo estoy hablando de una alimentación normal, ¿no es cierto? Porque viste que ahí se usa mucho el desplazar la leche de vaca y incorporar el grasa. Claro, pero bueno, es una corriente que, si te cuento, estamos 20 minutos hablando más de este tema, pero tiene un fundamento científico, porque están como dos corrientes encontradas, pero los que hacemos este tema, los que hacemos evidencia científica y trabajamos con pacientes reales, no solo por lo que vos ves por afuera, sino por lo que uno ve por adentro. Cuando vas a hacer una analítica, ves que si vos le das lácteo al paciente y son descremados, le mejoras la función cardíaca. Descremado, ¿recomendás? Sí, descremado, sin ningún lugar a dudas. Perfecto. ¿Y por qué? Porque el ácido, los que son más de 3% de materia grasa, lo que tienen es ácido láurico, que es el que aumenta las grasas malas del paciente. Entonces, ¿lácteos sí? Tres veces por día. Tres veces por día. Tres diferentes. La segunda, muy importante, las carnes. Incluir en forma semanal, día por medio, un grupo de carne distinto. O sea, rojo, blanco, o sea, vaca, pollo y pescado sería conveniente dos veces por semana, excepto en el caso de las personas que son embarazadas o están en periodo de lactancia y en los niños, que se recomienda una vez por semana y, por sobre todas las cosas, por el caso de que tengan un alto contenido en metilmercurio. Por eso es una vez por semana. Y en el caso de una persona vegetariana, que sé que ya nos vamos muy por las ramas. No, esto sería un capítulo que tengo que venir a dar de parte. Un capítulo aparte. Bueno, lo podemos invitar. Los porotos rojos podrían ser un reemplazo de la carne roja. Un reemplazo de tendiano. Está muy cara la carne aparte, ¿no? Sí, pero en realidad te voy a contar una cosa. Si es un corte de carne magra, no habría por qué quitarlo de la alimentación. Y cuando hablo de alternar los grupos, no estoy diciendo que se coman un asado día por medio. Estoy diciendo que compren cortes de carne vacuna magra y traten de cocinarlos de la mejor forma para que ese alimento sea realmente óptimo. Perfecto. Otro alimento importante son las grasas. Las grasas de buena calidad, las cardioprotectoras, que se encuentran obviamente en el aceite de oliva extra virgen. Y si no les gusta o no lo pueden consumir por X causa, se puede reemplazar por la palta, por las aceitunas o por los frutos secos, que también contienen esos ácidos grasos omega 3, que son absolutamente cardioprotectores, disminuyen los triglicéridos, disminuyen el riesgo, digamos, el daño posterior a un infarto o a un accidente cerebrovascular, el daño isquémico que provoca, o sea, disminuye la agregación plaquetaria, la presión arterial. Son beneficios, podemos hablar mucho. ¿Qué pasa con el aceite de oliva, por ejemplo, cuando lo calentamos? No sé, hacemos algo al horno. Bueno, está buena la pregunta. Mirá, al horno o a la sartén, el medio de cocción, el impacto en calorías es exactamente el mismo. Bien. A nivel arterial, igual. Lo que pasa acá con el aceite es que para que no aporte calorías y sea tan cardio saludable como les estoy enseñando, tiene que ser crudo y al final de la preparación. En una ensalada, por ejemplo. En una ensalada sería la mejor combinación porque, bueno, estás mezclando vitaminas liposoluble, la absorción de la grasa hace que vos limpies tus arterias. Hay un tema de la ensalada, después seguimos con los otros tips. Por ejemplo, cuando lo empezamos a condimentar, ¿qué recomendás poner primero? Porque está él, la sal después, el aceite lo absorbe. No, no, no. El orden de los factores acá no alteraría el producto. Solo lo importante es que tengas. Si no querés aumentar de peso, agregar aceite de oliva o palta o aceitunas. O sea, las tres juntas en una ensalada es una ensalada hipercalórica. Es una bomba. O sea, claro, sería muy saludable. Es que elijamos una. Pero estaríamos hablando de unas grasas en exceso y no serían los carioprotector que estamos generando. ¿No es cierto? Entonces, lo importante es siempre colocarla al final de la preparación. Y también, por otro lado, si no les gusta el aceite de oliva, el aceite de soja o de canola es otro reemplazo. Pero siempre tiene que ser aceite de una sola semilla. Bien. Bueno, el cuarto tip que les voy a dar es la fibra soluble, que se puede incorporar. Ya lo sabemos, la Asociación Americana del Corazón hace cuatro años viene diciendo que con 25 gramos de fibra soluble por día mejoramos la función cardiovascular, además de ayudarnos a perder peso. ¿Y dónde encontramos? Dónde se encuentra, muy buena pregunta, en el salvado de avena, en los cereales integrales. Por eso siempre en todos los tratamientos del mundo vas a encontrar la palabra tostadas y de salvado. Porque la fibra lo que hace justamente es absorber esa grasa que está pegada en las paredes. Otro tema que yo estoy haciendo con respecto al pan de salvado. ¿Es recomendable comprarlo, por ejemplo, en un lugar donde venden el pan o el que ya viene embolsado de marca? Que te dicen que no es el mejor. Claro, en realidad, ahora escribí otro artículo para la Asociación Internacional que les cuento que pertenezco sobre los ultraprocesados, que también es un tema bastante amplio para seguir hablando. Pero mira, lo mejor sería que lo pudiera hacer en casa. Si vos pudieras tener la posibilidad de hacerte tu propio pan tal integral con las semillas que corresponden, con la fiesta, sería genial. Pero bueno, en realidad nadie tiene ese tiempo. A mí por ahí me gusta más, esta es una elección personal, ¿no? Los que ya vienen embolsados es con rotulación. Claro, claro. Porque vos ahí sabés el porcentaje de grasa que tiene la tostada, la cantidad de porciones que puede comer el paciente. A mí entender, y por mi experiencia profesional, yo siempre les recomiendo los que tienen el rótulo declarada la internación nutricional. Igual hay una ley ahora de etiquetado que todo lo va a decir, ¿viste? Sí, es verdad. Bueno, y con respecto, otra cosa que les quería decir, el tema de la sal, el consumo de sal, tan absolutamente negativo. Pero en realidad, quiero decir que vivimos en una zona endémica y que el consumo de sal no debe excluirse de la dieta. Escucho a muchos médicos cardiólogos, y acá seguramente si me están escuchando, se van a acordar de mí, porque les digo siempre, ¿por qué les quitan la sal y utilizan sustitutos? Si vos, por ejemplo, tenés un aumento de presión arterial y das una sal rica en potasio y menor en sodio, estás dañando el riñón. O sea, estás haciendo un beneficio para la presión arterial. Pero como vivimos en una zona endémica, el sodio es absolutamente fuente, digamos, en el yodo, perdón, la única fuente que tenemos de incorporar el yodo es a través de la sal de mesa común. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la sal? No la tenemos que quitar del todo. No, porque acá tenemos el hipotiroidismo, es una enfermedad endémica propia de nuestra provincia y sin el yodo se genera mayor grado de hipotiroidismo en la provincia. Y la sal del Himalaya, todas estas salen nuevas. Tengo varios artículos que si no, he escrito varios artículos ya hace varios años, ¿puedo decir dónde los escribo? Sí, claro. En MDZ. ¿Qué es el problema? En MDZ, bueno, escribí sobre la sal del Himalaya, sobre la sal, bueno, sobre diferentes tipos de sales. ¿Y qué opinión te merece? No, mi opinión es esta, que los otros tipos de sales son ricas en miles de cristales y además en sodio. Entonces, hay que evaluar al paciente para ver si no tiene alguna otra alteración para que esa sal del Himalaya, los cristales, o la sal rosa del Himalaya, o la sal de, bueno, viste que hay miles de millones, puedan decir, este paciente la puede consumir realmente en un plazo. Con resultar antes de utilizarla. No, no, no pueden dar, no le pueden dar a cualquiera, o sea, eso es seguro. Pero tienen venta libre. Son de venta libre, son muy caras, son pintorescas en los restaurantes, digamos, que son muy damativas, muy atractivos los colores, muy bonita la sal, pero la verdad es que a nivel nutricional es una sal exactamente igual que la sal de mesa común, con el agregado de más minerales. Entonces, puede dañar otros órganos, para mejorar el corazón puede dañar otros órganos y tienen un porcentaje muy pequeño de sodio, o sea, no es que cambia demasiado. Pero ahora lo venden en los supermercados, antes era muy difícil encontrar este tipo de sales. Lo tenés que traer afuera, claro. Hoy en día lo tenés en cualquier lado. Entonces, consultar antes de consumir cualquier tipo de sal. Porque somos las únicas que sabemos sacar el porcentaje de sodio, depende del paciente, el requerimiento que tenga, depende de la patología cardiológica, lo que se hace, o si quiere parar peso, si no quiere tener celulitis, bueno, por miles de factores, ¿no? Bueno, y otra cosa que les quería contar, el tema del tabaco. Ajá. Miren, yo les digo que fumar creo que es una de las causas más, que es la mayor, claro, de la enfermedad cardiovascular. Y a los 20 minutos que vos dejaste el cigarrillo, esto, escuchate esto, a los 20 minutos, mejoraste la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Imaginate si le sumamos más ese daño. Y a las 48 horas, la capacidad cardiopulmonar. Entonces, esa persona que fumó toda la vida y de repente deja el cigarrillo por X causa, bueno, mis pacientes infartados no pueden fumar más. Es como volver a nacer, ¿viste? Sí, sí. Pero los que normalmente lo tienen como, digamos, como un recurso más bien recreativo, yo les diría que lo vayan eliminando por otra cosa. Pero todo un tema, porque es una adicción. Es una adicción, exactamente, claramente, pero ¿sabes qué pasa? Que hoy hay muchísimos programas acá en Mendoza, inclusive gratuitos, que generan ayuda para el paciente que tiene adicción al tabaco. Y ya está mal visto a la persona que fuma. Viste que si hoy vas a un lugar, no se puede fumar en ningún lugar cerrado, olvídate. No, después de COVID, menos, imaginate. Y si alguien fuma, como no, andate afuera, o como si te olora cigarrillo, como que ya no está tan bien visto. Si te consulto, más allá de las bebidas, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el café, Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. La gaseosa, el café, el mate. El café tiene que ser un café bueno para que sea antioxidante y tenga justamente... Café tostado. Propiedades cardioprotectoras. Hay un café de una marca muy conocida que sale muy caro, si uno vale 500, este vale 1000, pero ese tiene menos azúcares y es un café con el grano puro que realmente se puede consumir, por ejemplo, si no querés café de máquina. ¿Es el que dice café tostado? No, no, no hace falta. Los que dicen torrado, tienen azúcar, así que ese no. O sea, tienes un café de una marca... El café, que el grano esté lo más solito posible, sin tanto agregado. Libre, noble, exactamente. Esa es la manera. Y obviamente sí es buena la cafeína. Antes decíamos que la cafeína aumentaba la presión arterial, hoy sabemos que la cafeína protege el daño cardiovascular. Entonces es importante, igual que el chocolate, o sea, el chocolate con cacao amargo más del 70% genera beneficios cardioprotectores. ¡Qué lindo, qué lindo! Chocolate que te traigan de afuera. O sea, el que se va de viaje, le si traemos una tabletita de cacao, 70% de cacao amargo. Bueno, y lo que te quería decir también es el tema de la actividad física. Quiero decirles que las personas que no les gusta, que no les gusta, porque por aquí es causa, porque son sedentarias, porque no les hace bien... Que se vayan haciendo amigos. Y por favor les diría yo 30 minutos de actividad física aeróbica, aunque sea ir a regar o cortar el césped. Dar una vueltita a la manzana. Exactamente, porque esa actividad física no solamente les va a ayudar a perder peso, a mejorar la capacidad justamente de los agresores, que hacen que la sangre se torne más espesa por estar quieto, sino que además también van a ayudar a que uno sienta un bienestar físico, psíquico y emocional. Entonces uno lo va a querer adoptar con más ganas cada vez. Mientras más se practica esta actividad, mejores beneficios traen independientemente de la pérdida de peso. Pero para mejorar la salud cardiovascular, que es lo que les estoy comentando, con 30 minutos, pero de lunes a lunes, porque no es de lunes a viernes y es... Todos los días es un poquito. Un poquitito de movimiento. Por ejemplo, si vas a comprar algo en almacén, en auto, bueno, está el auto, anda caminando. O si vienes en un edificio, yo por ejemplo en un edificio no uso el ascensor. La mercadería por el ascensor y subo tres pisos. Y los mochilitos de los chicos también por el ascensor. ¿Cómo recomendás el tema de la alimentación y después la actividad física? Porque está el que se alimenta y que entrena de toque, o el que no se alimenta y va a entrenar. O sea que hablamos del tema del corazón, es lo más recomendable. No, chicos, nadie puede... El cuerpo del ser humano es como un auto. El auto para que ande necesita nafta. La nafta es el combustible de nuestra célula. Entonces, si no hacemos, digamos, un ejercicio con la nafta, acá tenemos que hablar de lunes intermitentes, de temas que puedo... Que te vamos a estar molestando más adelante. No, y les voy a contar una cosa que voy a disertar ahora en un congreso de cardiología en México y este es mi tema. O sea, este... Y esto va a salir en una revista científica, porque esto es todo evidencia científica, que se llama Circulation. Tenés que después traernos toda la info. El aval de la info está en una revista que va a leer el mundo. O sea, que estamos hablando de temas científicos. Sí, claro. Cualquier persona, un health coaching, dice cualquier estúpide... Perdón. Es que me enoja. Estás en confianza, estás en la radio, está buenísimo. Bueno, no, viste, como que dicen cualquier cosa y la gente sigue a ese tipo de personajes. En las redes sociales está, pero explotado. Sí, está el cliente coaching. Entonces, ¿cómo es? Y el tema es el siguiente, que en realidad vos tenés que comer para ir a gastar el combustible. Porque si vos, por ejemplo, te vas a en ayunas, tengo muchas pacientes que me dicen, Cinda, yo no puedo comer en ayunas porque imagínate que me descompongo. Bueno, probemos de a poquito. O sea, un poquito de café con leche y una tostadita y cuando volvés hacemos la reposición. Nunca caer a correr. Te va a sacar dura. La parte de tu cuerpo te está sacando grasa en un músculo. Vos tenés que tener el combustible en la célula para que cuando generes la oxidación sea un tejido graso el que esté de reserva. Si no, comiste la noche anterior y te vas a entrenar y el combustible a la noche se gastó porque estamos respirando. Nuestros órganos siguen funcionando, chicas. Se agotan igual. Con respecto al café, edulcorante, azúcar, edulcorante. No, yo no. Yo no pensamos en la stevia. Yo soy anti-azúcar. La mejor calidad de azúcar. Bueno, la stevia es mejor, por supuesto, porque es de origen vegetal. Pero yo la verdad es que entiendo que a mis pacientes no les gustan los edulcorantes, digamos, vegetales. O perdón, más naturales porque son de sabor bastante particular. Entonces yo les recomiendo los de tapa amarilla. La azucralosa, obviamente, en una dosis mucho menor a lo que usábamos los rojos. Porque los rojos antes tenían ciclamato, aspartamo, asesulfame K. Los amarillos tienen maltodectrina. Entonces es como una azúcar enmascarada, pero no tan nociva como el azúcar de esa común. El de tapita amarilla. El de tapita amarilla. El de tapita amarilla. El de tapita amarilla. Puede ser polvo, puede ser líquido. Eso no altera la... Sí, les pido que traten de ser moderados también porque, como les digo, la maltodectrina viene de un desdoblamiento de la sacarosa. ¿Cuánta información? ¿Cuánto que hemos aprendido en este ratito? Cintia, sos una copada. Nos encanta charlar con vos y seguramente te estemos molestando más adelante porque hay tanto para charlar en este sentido. Sí, llegando mitos podría llamarse. Sí, total. Porque estamos como un poco... Cuando vuelvas de México no sabes toda la información que expongas. Es virtual, lamentablemente creíamos que allá estábamos, pero no. ¡Qué bajón que no te tocó ir! Creía que sí. Después te enteraste que no. No, nos decían que sí, pero ahora nos dijeron... Acá habilitaron. Nosotros pensamos que bajamos y nos bajaron el viaje, así que... Un regalito. Pero Miami vamos en junio. ¡Ah! Listo. Si necesita asistentes, aquí estamos. Acá estamos. Sí, sí. Gracias, Cintia. Un placer tenerte acá con nosotros. Y un placer enorme también tener a nuestros amigos de...